Ladies and gentlemen, please welcome, Graciela Diech. Señores y bienvenidos a Cine Sin el Panda, pues el panda se la pasa pues de país en país, buscando el amor en todas partes, ahí lo vi pues diciendo que estaba dando más vueltas con la cabeza que un abanico de pedestal, porque decía pues que habían personas muy lindas donde se encontraba, ¿lo vieron? Sí. Porque el panda es y siempre será. No me gustó ese video porque él está diciendo que República Dominicana es un país de gente fea. De cacamancóas. Y no es así, aquí hay mucha gente linda, mira Manolo Zuna, mira Raymond Pazzo, mira el doctor Nastra. Ah, mira, y también, ¿cómo que se llama el nagüero? Ay, el nagüero es bello, el nagüero. Es bello. ¿Tú sabes quién también? ¿Quién? Correa. Mano, te va a que procesar bien ahorita. Correa bello, corre bello. Y este muchacho, ¿cómo que se llama él? Este chico que está en radio. ¡Brea Frank! Ay, Dios. ¡Brea Frank es bello! La panda debe de venir huyendo a ver toda esa gente. Sí, es para que el abanico se ponga. Rápido va a estar así, mira. Es más, eso va a, tú ves, ahora pegaba a Gatis el sonido del detonillador. Gatis está con el celular, Gatis. Déjame eso. Te lo vamos a confiscar. Miren, señores, este segmento pues trata de que hoy vamos a jugar un juego. Porque como verdad no somos críticos de cine, pues como el panda, hoy lo que vamos a hacer es jugar, adivina la carátula. Adivina la carátula. Adivina el póster de la película. Entonces, cada uno de nosotros tiene unas imágenes, unos pósteres y la tenemos que decir, oye Roger, he de escribir la imagen del póster, no la película, ¿ok? Ok. Y no podemos decirle como nada de lo que dice el póster tampoco. No, no podemos leer nada. Nada, nada, nada. Entonces, Romero, ve tú primero para... Iniciamos con, mira, estas son... Estas son dos personajes de la película que están en el póster. Ok. Es un póster con un fondo azul y tiene unos colores tipo Cutter Candy. ¿Tipo qué? Cutter Candy. Cutter Candy. La sirenita. No, las dos chicas, pues, se ven como que son como de la realeza. Ellas son de allá, como de Buckingham. De Buckingham. Del palacio de Buckingham. Esa es la que con Vanessa Hudgens, que era... No, corazón. Eso me dije, esa es que tú digas el nombre de la película. Dice aquí, ella, la chica tiene unos lentes puestos. Princess Diaries. Así es. Ok, voy. Este póster tiene, pues, la mitad de un rostro. Cabello verde. ¿Es la mujer de Joker? ¿De Joker? No, pero está muy cerca. ¿La mujer de Joker, cómo que se llama? Harley Quinn. Sí, pero no, pero está cerca. Muy, muy cerca. ¿El mismo Joker? El Joker. ¿Por qué yo dije Joker? La mujer del Joker, Romero. Yo dije Joker, señores. ¿Ese es punto a mitad, Roger? ¿Ese es punto es tuyo, Roger? Adelante. Este es un señor, una película muy famosa. Forrest Gump. Un señor está sentado con un smoking. James Bond. Tiene como una mano así. James Bond. Scarface. No. El Padre de la Felicidad. Él tiene una rosa aquí en el... ¿Perdón? El Padrino. El Padrino. Esa es. Ok. Mira, tengo aquí un póster, Actually Guys, que es el fondo negro, ¿verdad? Y es, el póster es una animación. Una animación de algo que da miedo, pero está con un círculo... Es de terror. Bueno, yo no hice decir de terror porque es... Es muy animada. Ah, no, no. Entonces... Ah, es la del globito, It. No. Entonces, la figura es una caricatura que tiene un círculo de... Chucky. De... Un síndrome como de... No de stop, sino como de... Prohibido. De prohibido. Chucky, no es Chucky. Chucky. No. Entonces, la caricatura está así, como adentro del círculo de... De clausura. Ah, esa es la de los fantasmitas. Eh, el Ghost... Eh... Eh... No es Ghostbuster, el otro. Es Ghostbuster. Ghost Lovers. Ghost Busters. Sí, me dice. Ah, ok. No, pero ¿cuál era la película del fantasmita que era como chulo? Casper. Casper. Casper se convirtió en persona. Era muy lindo. Mira, eh... Esta película es icónica. Es un clásico. Tiene en el póster una mujer con pelos rubios medio rizado, como a la altura del cuello. Está abrazada de un hombre con un pelo negro que tiene un huequito en la barbilla. Un pelo así, como así el hombre, como curvilíneo. Mm. Alante, en la frente. Ellos están vestidos de negro. Ella tiene las uñas rojas. Marily Mara. No. También tenemos un vehículo en el póster que dice el nombre de la película. La, 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 la. Grease. Grease. Tienen harta con grusas. Ay, me tienen un odio. Ok. Eh, este póster, también una película muy chula, eh, tiene a un señor, eh, vestido con un traje como de terciopelo rojo, una chaqueta larga. Tiene un sombrero alto. Eh... The Greatest Showman. No. Muy buena opción. Eh, y tiene un bastón. Y él está parado así. Michael Jackson. No. El señor tiene la cara blanca, tiene, tiene, es como bien pálido, tiene la cara blanca, tiene como el cabello castaño, y es como, tiene como un bob, así, como de los cabellitos. De My Princess Regals. Willy Wonka. Whatever, ya. Es lo mismo, ya yo hice un show y no era esa. Es la fábrica de chocolate, es casi lo mismo. Willy Wonka. Ah, ok. No, porque si era una película de Willy Wonka sola, pero esta es la de la fábrica de chocolate, pero es lo mismo. Seguimos, seguimos. Bueno, miren, aquí esta chica está con el fondo es negro. Ah, bueno, todos los fondos son negros. Es una chica que está quizás rota, porque tiene como unas grietas en la cara. Y ella, pues, tiene como un peinado con unas plumas arriba y una corona. Ella está vestida de blanco. Repito, pues. Mirror, mirror. Repito, pues, la pista más crucial, y es que ella tiene la cara agrietada. Tiene como una falla tectónica aquí, en la parte izquierda de su cara. Y ella, pues, se ve pálida. Ella está vestida de blanco y se ve pálida. Le pusieron una base como... Beetlejuice. Como blanca. Beetlejuice. Y ella, pues, tiene... Ay, ya yo sé. Black Swan. Es... ¿Qué significa eso en español? El cisne negro. Así es. Así que Black Swan. Muy bien. Voy con ustedes. Él es la autoridad. Colores verdes. De mask. No. Orejas peculiares. Shrek. Green. Así que Grinch. Shrek. 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 Él es la autoridad. Bueno, en este póster están las dos artistas principales. El póster es mitad morado, mitad verde. Ay, Freaky Friday. Damn, girl. Damn, girl. You got it. Girl, you got it. Muy bien. You got it, girl. You got it. Mira, dice aquí. Esto es una película de terror. Ella es, en el póster, pues, el personaje principal de la película sale en gran de atrás. Y encima de él, o sea, delante de él están los otros personajes que, pues, sufren mucho por eso. Mamá, mi hija encogía a los niños. No, eso es, no es. Es de terror. Ah, es de terror. Es de terror. El personaje principal. Oye, oye, oye. Scream. Esa más mía, 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 mamá. Scream. Scream, yes. Scream, yes. Dice que mi hija encogía a los niños. Mi amor, le encogía a los niños. Ok, ella es una mujer icónica. Pelo rubio, cual pollina en su rostro está. Ella está, pues, con las barbillas inclinadas hacia arriba y también tiene una gran espada. Su ropa es color amarilla. Mulán. No. En rubia. Tocahontas. No, rubia, dije. Ella es la cenicienta. Ella es. Ella es. Ella es. ¿Es animada? No. Es icónica esta película. El fondo es amarillito, cual pollito. Tiene una franja negra al fondo, cual abeja madre, reina. Ella tiene unos tenis puestos y la nariz infla, y como la nariz un poco inflada. ¿Qué es lo que ella tiene en la mano? Una espada bastante larguita. Una espada. ¿Qué es? ¿Qué es? Esa misma. Es tan raro que me voy a ir a adivinar eso tan fácil. Tú sabes que yo soy muy visual. Yo me acuerdo mucho de las fotos de la cosa. No me acuerdo de otro nombre. Este póster es de una película muy reciente, pero es una historia que se hizo como un remake que se hizo los otros días. ¿La sirenita? No. La chamaquita es como en un colegio y ella está subida. Matilda. Muy bien. Este es, este es un chico que tiene un traje pues blanco. Tiene como unas pastillas aquí puestas. Él en el póster. Elvis. Así es. Elvis. Pues voy con ustedes ahora a describirle este póster que tiene. Mitad hacia arriba, cielo morado. Mitad hacia abajo, una ciudad que es la autoridad con muchas luces. Tenemos dos, tenemos de un lado un póster de luz encendido pues así. La, 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 la. Así es. Ay, pero ay. ¿Verdad que tú eres mala con esta película? Es mi favorita yo creo. Sí. Fabrio, ese es mi favorita. Bueno, en este póster es blanco. Tiene a las dos, a las dos principales alante. Ajá. Una de ellas está así, la otra está así. Y justamente arriba de ella hay dos fotografías de ellas con sus padres. Parent Trap. Muy bien. El juego de gemelas. Y tenemos aquí pues un póster muy suculento, lagalagalento. Es muy colorido. Es como, tiene unos colores. Los colores que predominan son el azul, el rojo y el morado. Y en el póster están todos los personajes de la película. La sirenita. No. Alante pues está un chico muy lindo. Están todos los personajes. Hay mucha acción en el póster. Cada personaje tiene su instrumento como su escudo, su espada. Hunger Games. No. De hecho también hay un animal en el fondo que no sé qué hace ahí. Es como un zorrillo. Narnia. Se ven muy bien los chicos de esta película. Son varios. Son varios. Son varones. No, hay hembras también. Hay hembras. Hay uno de los personajes que está como enmascarado. Como con un traje que lo protege de todo tipo. ¿Son jóvenes o viejos? Hay jóvenes y hay viejos. Hay mayores. The Avengers. Así es. The Avengers. Ah, ok. You are to see 12 dozen. No, it's 12 dozen. Hora de la 40 y despedida. Hora de la 40 y despedida. Hora de la 40 y despedida. Ay, Dios. I better grateful. Ella tiene el brazo hacia arriba. Hay una página dominicana en Instagram que se llama Sobaco Dominicano. Que si ella estuviera. ¿Es verdad? ¿Es una película? Sí. No. No, es una página. Si ella pues estuviera en Instagram a sí mismo la colocarían. Si fuera dominicana, claro está. Ella tiene el pelo rubio, unos lentes blancos. Es una película bastante esperada. ¿Esperada o icólica? Esperada. Ah, porque no ha salido. No. Espera. Ah, ese Barbie. Así es. Señores, así mismo, pues como hablamos del Sobaco Dominicano, mañana será otro día. Los queremos muchísimo. Pasen buenas tardes. Salió el álbum de Beyoncé, salió un álbum de Jay-Z, salió un álbum de Justin Timberlake. Fue un año muy bueno, muy bueno. Y tú feliz con esos álbumes. Feliz, feliz. Y salió el de Rihanna también, creo que se... Májole, gracias a Raúl Pau. Contento. Miren, en el año 2013 ocurrió algo histórico. El Papa Alemán, ex cardenal...